Como era de esperarse, Godzilla empieza a destruir toda la flota, así que liberan a Kong para que pueda defenderse. En una escena, Kong salta del barco en el que estaba hacia un portaaviones para pelear contra la lagartija. Lo que quiero saber es, ¿cómo es posible que Godzilla pueda partir a la mitad dos barcos con su cola, pero Kong utiliza uno como punto de apoyo, con todo su peso, y el barco siga flotando como que aquí no ha pasado nada? Y que ese portaaviones pueda soportar el peso de Kong y Godzilla, y no se hunda o se rompe en pedazos, definitivamente es algo que no tiene sentido. Kong apenas logra subir al barco después de la pelea, y para alejar a Godzilla, deciden apagar los motores y todas las armas, para hacerle creer que ya murieron, y el muy pendejo se la cree, y se marcha. Y eso es algo que para mí no tiene mucho sentido, ya que Kong aún sigue vivo y respirando, y en ningún momento se rindió ante Godzilla. Así que, que apaguen los motores no debería significar nada para Godzilla, ya que su objetivo no era acabar con los barcos, su objetivo era matar a Kong, quien aún sigue vivo. Además, cuando vuelvan a encender los motores, Godzilla volvería enseguida para atacarlo, si utilizamos la lógica de la película. Sí, no.